¿Cómo quieres que te diga que ya no queda nada adentro? Ni para mí Ya llegó la despedida Volverá el punto de partida Siempre me quedará Madrid Y yo estoy bien Te prometo que Me voy a cuidar Y puede ser Que tal vez Solo haya que esperar No escribo para nadie más que para mí Mi cabecita rota puro frenesí Ya ves Y tengo casi un álbum en el blog de notas Pero ya no importa Esto me agota Y yo estoy bien Te prometo que Me voy a cuidar Y puede ser Que tal vez Solo haya que esperar Y ya no recuerdo lo que era verte así ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que fui? No sé Y a veces me duele y me siento rota Pero ya no importa Esto me agota Y puede ser Que tal vez Esto tenga que acabar Y yo estoy bien Te prometo que Me voy a cuidar ¿Cómo quieres que te diga Que ya no queda nada adentro? Ni para mí Ya llegó la despedida Volverá el punto de partida Siempre me quedará Madrid Erick Wayne ¡Grita! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video